¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidako y bueno amigos, un video super corto nada más para informarles que si quieren ver la Keynote de Apple Yo la voy a estar comentando en vivo en YouNow, en la descripción de este video les dejo mi YouNow, es el único enlace que va a haber en la descripción para que vayan y la sigan También voy a estar poniendo un poco de lo que va pasando en Twitter, por si me quieren ir a seguir en Twitter, arroba Sidako Pero lo principal va a estar ahí en YouNow, faltan aproximadamente 20 minutos para que comience, no está iluminado esto, no traigo lentes Lo estoy grabando desde el iPhone, esto así super rápido, así que no me voy a tardar ya, era todo lo que les tenía que decir y nos vemos en unos minutos en YouNow